hola qué tal soy shokran y estamos aquí en gta 5 online ha salido un coche nuevo y voy a gastarme los dineros que hagan falta para comprarlo y tunearlo así que vamos a ver cuál es el legendario motorsports y es este coche bursam baletín es parecido al que habían sacado hace unos años con lo de la mafia y demás voy a pillar en rosita seguramente le cambiamos el color así que vamos a meter en la agencia estamos en ella y vamos a ir bajando al garaje me gasto cuánto un millón de pavos en un coche esto esto en 2014 o así no pasaba lo único que costaba una pasta era el bugatti y el entity vamos a ir a garaje mira qué facherito que voy bien a ver cuánto tarda en llegar en la otra uno es que tenemos aquí él el parking así que no cuesta demasiado esperar por allá aquí está este coche que no lo tengo ni tuneado si no me equivoco vamos a echarle un ojo mientras llega al otro a este lo había metido aquí efectivamente para tenerlo qué hago lo metemos a tunear también ya que estamos después lo probamos próximo día que queda guapo no me gustan mucho esas cosas de fibra de carbono que meten a los laterales un poco feas yo creo que queda bien sin nada la verdad aparte esto no aumenta el rendimiento y esto esto queda bastante guapo la verdad atrás y atrás se ve bonito y esto yo creo que siempre lo pongo el máximo para potencia cual queda guapo el de punta cromada el de este titanio está guapo este este guardabarros y no yo creo que no taxon no le vamos a poner ninguno los faros yo creo que a este coche le queda muy bien aquí tener el quitero el show y que tenés creo que no no o si delante atrás y laterales 30 casa venga tú a dejarnos la pasta y color no lo voy a poner lo puse sin querer es bueno no pasa nada ya sabemos de qué color vaya este coche del color de la crío creo la matrícula negro por favor y pintura lo más difícil lo ponemos en cromado nada que tenemos de este coche así puede estar guapo con este color y el secundario un negro mate no creo no metalizado no le queda bien porque algo oscuro le puede quedar bien se pega bien con esta azul yo creo que un negro la verdad lo que pasa es que igual queda un poco soso negro carbón grafito este es clásico crío mate metalizado acaba de llegar el coche vamos a acabar con esta no me acaba de convencer ninguno sinceramente y un cromado creo que es de gastar es por gastar aunque no queda mal quizá el azul es demasiado azul para este coche porque si le ponemos el de la crío queda guapo que quieres que te diga aunque le voy a poner un negro negro o un gris así chulo no mate tiene que ser mentalizado le va a dar este es que me queda bien el negro la verdad le queda bastante bien el negro vamos a dejar así un negro cualquiera total no le veo mucha diferencia este brilla como más me gusta balones un azul 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 de carbono alerón sí o no esto es demasiado pero se ve bien si alerón le falta algo creo o no igual lo dejo así en este coche está a tope turbo también para que corra más y las ruedas y las ruedas difícil a verlas de circuito no suelo comprarlas como se ven estas creo que las he comprado un par de veces ya mira éstas se ven potentes también hay unas llantas muy guapas o potentes se ven éstas también me voy a quedar con éstas me gustan y el color lo ponemos en el color de crío también lo dejamos no tiene que ser como un algo que brillo o rojo el rojo contrasta muy bien o este de naranja algo que no tenga mucho que ver con el rojo no le pega blanco tampoco verde tampoco así pues quizá es demasiado azul me gusta el naranja le queda bien el naranja la verdad choca demasiado verdad es igual que es un poco de esto raro me faltaría algún toque naranja por ahí aunque por dentro también tiene toques como naranjas no voy a dejarlo así es un amarillo en verdad mejoras de neumático blindado siempre si no no la lía esto no se lo pongo no me gusta y el humo de la crío azul cosa azul aquí perfecto ventanillas las dejamos y así quedaría este cochazo que hay que probar pero ahí tenemos no está en el piso abajo salimos del taller perfecto igual no es el mejor color el de las llantas es decir aquí tenemos nuestro coche rosita guapísimo el de peppa pig te ve bien es un clasiquito hay que meterlo en el garaje de los clásicos pero hay que tunear a la tope me va a quedar sin duro hostia no que hiciste boli de montura lo llevo así no no pero o bolido mío bolido no 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 está feo que no lleve nada moldura completa le falta algo no le faltan cosas yo creo que quiero que el ser está bastante bien y así me gusta muchas líneas está guapo modura completa prendos a tope barra que difícil este parece que va tiene unas ametralladoras de bala normal este es demasiado tocho demasiado tosco me gusta este queda bien queda elegante y de traseros podemos poner este por cambiar un poco motor a tope escape wow que escapes más curiosos ¿no? de aletas se llaman dios es que me flipa punta de titanio pero voy a poner esta vez las puntas cromadas anchas guardabarros sí y así con las líneas que encaja capó podemos poner a hacer cosas chulas ¿verdad? what the fuck no me gusta creo que no le queda bien a este coche pero una linita ahí seguimos continuando el recorrido está perfecto a este le pega un claxon musical de jazz es muy cortito ¿no? vamos a dejarle este va luces dejamos las clásicas cubierta oh podemos poner una cubierta a este coche cuál le ponemos es como abandonado no me gusta un taxi ojo me gusta mucho el taxi lleva 50 clientes a su destino mientras estés trabajando de taxista ya sabemos lo que tenemos que hacer en el próximo vídeo trabajar como taxista así que lo vamos a pintar de abandonado y vamos a trabajar de taxista para poder mejorar nuestro auto vamos a dejarlo así entonces retrovisores ojo me gusta los clásicos están muy bien la verdad arriba no me parecen muy feos hacia abajo me parecen de moto oh estos están guapos los de bala pero creo que le dejo los clásicos le pegan mucho más matrícula en blanco pintura está perfecta accesorio para techos qué es eso evaporador vintage no lo voy a poner esto tío qué es parece un motor de un caza suspensión baja transmisión de carreras turbo puesto viseras puede ser que sí que le cuadre una visera a este coche el tema es cuál o no me queda un poco feo parece como chapapota y pego no le vamos a poner nada y el tipo de ruedas vamos a pillar unas de bólido bromadas porque creo que le van a quedar muy top y vamos a pillar unas que no sean demasiados trabajantes incluso me gustan así me gustan las bastante las clásicas lo que pasa es que no le pegan demasiado lo que más tenemos todo camino no 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 lowrider mira esto tampoco se ven demasiado las delante sí vamos a poner estas me gustan que podía haberse las puesto bromadas mejor así vamos a ponerse vaya tú y color de llantas los neumáticos no los vamos a personalizar en este coche y como queremos ser taxistas vamos a darle privacidad a nuestros clientes y vamos a probarlo vamos a hacer una misión de taxista y a ver qué tal funciona el coche espero que nos dejen utilizar este la verdad porque no nunca he hecho misiones de taxista los taxistas están donde está el casino aquí perfecto no tenemos tiempo es eso que había un tío wow wow entiendo cohetes corre 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 lo vamos a poner por aquí hay un loco ahí delante nos sienta capitán tenemos que huir me están persiguiendo no vamos perfectos como mola la primera cámara de este coche si le hubiera puesto la visera habría quitado bastante visibilidad la verdad pero están perfectos y esto como tomar las curvas por cierto wow bastante god uy que nos ponemos la farola no quiero rayar mi coche con estética desastrosa el primer día de ruedo voy a decir que estos coches tampoco son mis preferidos pero se ve guay se ve potente voy a tener que organizar un garaje con todos los coches que son de este estilo estilo clásico un tío en pausa menos mal que nos saca el vasoca y estamos llegando ya a nuestra meta perfecto no salíamos a hacer esto porque siempre esto requiere una venganza esto no puede quedar así ¿dónde está exactamente el tío? este no el tontito de la motito yo también tengo la motito aunque podemos pedir algo mejor que la motito vamos a llamar el mecánico instalaciones del envase vigilante no el deluxo es el que vuela creo no sé cuál es el problema es que no sé cuál es el jetpack el thruster cuál es a ver voy a buscar un móvil en un momento esto es una movida de tener tantos nombres diferentes thruster GTA ese ese vamos a ir con este este es el jetpack voy a abrirle a mi perro que me he pesado vamos Leo bueno tenemos nuestro querido jetpack para completar la venganza mágica contra el tonto el próximo día haremos de taxista los gilipollas estos me han llaman a los de arriba para hacer una misión de esas da igual lo importante ahora es matar a este desgraciado vamos allá cómo iba esto tú el que ha dado misiles perfecto voy a voy a subir mucho no se la huela ahí viene ¿eh? ¿del helicóptero? ah no es un helicóptero de policía ¿me puedo tirar contramedidas? bien, 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 bien no me interesa pegarle al policía la verdad creo que había una forma de volar más rápido ¿no? plegamos el tren este de aterrizar ahí se me ha apagado el mando se me ha apagado el mando literal se me ha desconectado bastante vale la venganza cabrones ¿dónde estáis? están dando muchas vueltas perfecto no consigo fijarlo tío vamos, vamos, vamos por él uno, uno, uno otro otro, otro otro, otro otro, otro ¿qué pasa? me da la cámara, tío me cago en tus muertos ¿dónde está el fuego? ha bajado el gilipollas uy, uy, uy que se nos lía uy, que se nos lía vamos, vamos vamos, vamos a por él, a por él es el azul es el azul oh puta ¿qué pasó, tonto? venga, venga a callar va para el lobby bro vale, este coche ya lo haces y ahora llamar al seguro me quedo mucho más tranquilo, estúpida ¿qué pasa?